Barba, barba, pico, pico, pico y para Uh, uh Me talé, me talé, me talé, me talé Ninguno de tus amigos ahora te rodea Poco a poco se borraron, no lo busques más La vida es como una fruta madura caída El día ayer te admiraba, te pisa al pasar ¡Oh, uh! El suelo no es la tumba, es para seguir Negar la lucha firme es también morir La rai, la rai, la rai, la rai La barba, la barba, la barba, la barba Muchísimas gracias por los aplausos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!